Vamos a empezar, a empezar Ah, por cierto, el pintalabios Os voy a enseñar, que no se me olvida Siempre, antes de grabar, digo No se me tiene que olvidar de enseñar el pintalabios Que llevo, bueno, llevo uno de mis Mega Archie favoritos, de verdad que Me encanta, tanto su textura Como queda en el labio Su duración Su precio, o sea, lo tiene todo No es colaboración, vale Es de la línea Mega Mate Es de W7 Y pues eso, la línea se llama Mega Mate Y el número El nombre se llama Chippy Vale, no se que número es exactamente Pero se que se llama Chippy Es el nombre, es este color Así como amelocotonado Que me encanta Es mate, pero es que es muy Queremoso a la vez, no se Es de larga duración también A ver, no es de esos intransferibles Porque transfieren un poquito Pero te duran muchas horas Por lo menos a mi me duran muchas horas Y el color es precioso Bienvenidos un día más al canal Espero que estéis súper, súper bien Yo también estoy muy, muy feliz De estar un día más junto a todos vosotros Si eres nuevo por primera vez en este canal Y aún nunca me habías visto Me voy a presentar Mi nombre es Stefi Y te doy la bienvenida Espero que te quedes aquí junto a todos nosotros Hoy vuelvo con un Novedades de Mercadona Que ya se ha hecho mitiquísimo en mi canal Y siempre va a estar el Novedades de Mercadona Porque sé que os gusta mucho Y tengo que reconocer lo que digo siempre Que a mí también me encanta hacerlo Vamos a comenzar por un producto solamente de belleza Que lleva novedad, creo que todo agosto Me parece, por lo menos en mi Mercadona Todavía sigue el letrero de novedad Pero es que, no sé Me resistía a comprarlo Me resistía porque yo decía Esto, ¿cómo será? Funcionará, tal y cual Pero como me he quedado sin Sin hidratante corporal Que sabéis que yo casi siempre la que utilizo Es la de la marca Nivea Me he quedado sin Y digo, me está haciendo falta Pues una crema hidratante de estas Pues para cada día y demás Que no sean de tratamiento Ni anticelulíptica, ni tal, ni cual Me da igual Y bueno, y he visto Esta de aquí Uy, la luz No sé si ahí la podéis ver Porque con tanto foco Y como es blanco el bote Deslumbra muchísimo Pero bueno El packaging es este de aquí Y es en sistema de bruma Es un body milk en spray Y no sé Me resistía por eso Porque yo decía Esto funcionará, no funcionará Hidratará, no hidratará ¿Cómo será? Estaba un poco así Porque tengo que decir Que a ver Que yo sé que en el mercado De otras marcas Hay el mismo formato Pero yo siempre Lo convencional Con el pitorrito así De pam O del bote mismo No sé Nunca he comprado Este tipo de formatos Y tengo que decir Que igualmente Me llamaba curiosamente La atención Y digo Venga va Ahora que me hace falta Pues la voy a comprar La voy a probar Y os voy a decir mi opinión Porque la he probado Se llama Hidrago pura Y dice que es Hidratación inmediata Piel cuidada Aplicada 5 centímetros De la piel Rociando todo el cuerpo De forma continua Masajear ligeramente Y a vestirse Es de la línea De Deli Blues ¿Vale? Trae 200 mililitros Y su precio Quiero recordar Que son unos 250 O por ahí Y bueno Viene con este sistema De así Que se gira ¿Vale? Lo típico Para abrir y cerrar Y es en sistema Pues eso Spray A ver Cuando lo he probado Me he quedado alucinada Porque es que No sé Es como Yo me la esperaba Como un estilo de spray Que saliese la crema Más así Como un pelín más duntosa Pero no, no, no Que va O sea Parece que te está rociando O sea No sé Con agua prácticamente Y luego Me he quedado Pues eso Como os he dicho antes Alucinada Porque es que La hidratación Hola O sea Tengo la piel Y huele O sea Huele súper bien Pero no es un olor Que contenga mucho perfume No es de estas cremas Que dices Buah La compro por el olor Que me muero por el olor No, no, no O sea Tiene un ligero perfume Pero no es tampoco Ni empalagoso Ni que te dice Buf No sé Como que me canso un poco No, no Está súper bien Así como Un estilo limpito No sé A mí me ha gustado mucho Y el sistema Me ha parecido Súper rápido Súper fácil O sea Para las personas Que tienen Cero de tiempo Me parece una alternativa genial O también una alternativa muy buena Para llevarlo al gimnasio De esto de que vas con las prisas Y rápidamente Y te quieres hidratar el cuerpo Porque yo por ejemplo Es que siempre me hidrato El cuerpo Todos los días Luego de la ducha Sí o sí O sea Es una manía Ya no puedo Estar sin hidratante Como que siento la piel Rollo lagarto Pero es que no puedo No llevar hidratante Y me ha parecido Una alternativa Que está estupendísimamente La única contra Que he visto Es que el suelo De mi cuarto de baño Me ha quedado O sea Guarro no Lo siguiente Que o sea Os tengo que decir Que luego Me he visto así Con la fregona Dos veces de pasada Porque es que Yo sentía como que Estaba pegajoso el suelo Claro Al ser spray Pues eso Las partículas Van cayendo Y no sé El suelo a mí Me ha quedado Guarrindongui Yo no sé Si la próxima vez Echármelo dentro De la ducha O no sé dónde O poner una alfombrilla De estas de baño Porque vamos El suelo me ha quedado Hecho un cuadro Pero cuadro cuadro Y luego he tenido Que fregar sí o sí Pero bueno Dentro de esa contra Me ha gustado mucho Así que de verdad Os lo recomiendo Muchísimo Vale Os voy a hablar De un producto Que os enseñé En novedades Último que tenéis En mi canal Que es una mascarilla Del mar muerto Vale Es esta de aquí Que para las que habéis visto El vídeo Seguramente pues Sabéis de qué estoy hablando Que os había dicho Que si la probaba Os iba a decir Qué tal Pues ese día Cuando Pues el día que me la compré No me dio tiempo De probarla Luego al editar el vídeo Pues como poner mi opinión Por eso Porque no No la había probado Pero muchas Muchas de vosotras Me habéis dicho Que diga Qué tal Y bueno Tengo que decir O sea Simplemente voy a decir Que es el segundo La segunda mascarilla Que compro O sea Me ha encantado De verdad Os lo digo Una maravilla O sea Una maravilla Mirad que Yo os he dicho Que me parecía Un poco carito El precio Así de 2,50 Pero bueno Aquí la prueba Que me he comprado Un paquetito nuevo Tengo que decir Que viene como Las de Garnier Que tienes que quitar Así como una capita Esto es como Que viene con una capa De Es como una red Una redecilla Y por encima Viene La mascarilla Que es de color negra Vale Es así Pero es que Es tan 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 finito Que cuando te quitas La red Esta de color blanquita Te queda la mascarilla O sea Que no se mueve Ni por nada del mundo Puedes bailar Puedes hacer lo que te de la gana Y no se mueve Viene Súper Impregnada O sea Con deciros que A ver Yo la mascarilla Me la dejé Un buen rato Porque me hacía falta Me la dejé como Casi media hora O un poquito más Fue un día por la noche Que estás así En el sofá Mirando la tele Que te da igual Tener una mascarilla Y me la dejé Un buen rato O sea Cuando me la quité Estaba completamente seca Porque yo creo Que mi piel Ha absorbido todo A ver La piel me ha quedado O sea Súper bien De verdad Muy muy bien Me he quedado sorprendida Es muy muy recomendable Muy suavita Muy luminosa Con mucha hidratación No sé Me ha gustado mucho Inclusive deciros Que al día siguiente Por la mañana Quedaba un poquito De liquidillo De esto que ponen No sé si es un serum O qué Y por la mañana En vez de ponerme Mi hidratante Me puse lo que quedaba En el paquetito Así con la manita Y oye O sea De verdad Muy muy recomendable Así que os lo quería decir Y vamos a ir Y vamos a ir con Una novedad De alimentación Que cuando lo he visto Digo Me han trago ganas De probarlo Y de comerlo También está En la parte De congelados Es esta bolsita De aquí Que es Quinoa Con verduritas Tiene 300 gramos Y se hace En el microondas Vale Aquí pone Poner la bolsa Directamente Sobre un plato Apto para microondas De forma Que quede Lo más plana posible Calentar durante 4 minutos A máxima potencia Dejar reposar Un minuto Antes de abrir La bolsita Tan 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 Y no sé La verdad Es que tiene Muy buena pinta Vale Para los días Que tenemos así Un apuro Que no tenemos Tiempo de cocinar Y demás Oye Te metes una bolsita O para llevarla al trabajo También me parece Que está genial En tu hora de la comida La metes en el micro Que siempre En casi todos los trabajos Hay un microondas Te la metes Te la pones En un platito En un tupper Y chimpún Me parece que está Está muy bien Y oye Es algo Pues más sanito Que comerte Yo que sé Una hamburguesa Y patatas Y tal y cual Me parece que está genial Así que Pues eso Ya por último Y no menos importante Como os digo siempre Vengo a hablaros De un producto de limpieza Que no está en novedad Tengo que decir Que yo lo he probado Hace relativamente poco Creo que lo he descubierto Cosa de un mes o así Y jamás Lo he visto en Mercadona O sea Jamás de los jamases No porque estuviese en novedad Y es lanzamiento nuevo Sino porque No sé Nunca lo he visto Pero oye El descubrimiento Ha sido alucinante Y mágico Lo digo en serio Y bueno Os voy a presentar A este botecito De aquí Que son unas pastillas Desinfectantes Multiusto No sé El botecito Parece como si fuese De cápsulas Yo que sé De vitaminas O así Que sustituyen A la lejía Son 8 pastillas Equivalen A un litro De lejía Elimina El 99,9% De las bacterias Para las que me conoces De antaño De antaño Sabes que yo O sea Me encanta desinfectar Todo No sé Yo con El tema De la desinfección Desde que nació Mi hijo Es como Como que me he generado Una manía Y siempre estoy Pues eso Desinfectando todo Que esté todo perfecto Y tal y cual Y cuando he visto esto Digo Me lo voy a llevar Porque su precio Creo recordar Que era 1,49 O cosas así Vamos Que no llega a 2 euros Vienen 8 pastillitas Y lo puedes utilizar Tanto Por ejemplo En el cubo de la fregona En la cisterna Del váter Poner una pastillita En la lavadora Para lavar la lavadora Porque a veces No sé si os pasa Que la lavadora Huele un poco así Así Y dices Le tengo que hacer Una lavadiña Una lavadiña Oye Metes una pastillita Y te queda Impoluta Luego en el fregadero Llenas el fregadero Metes una pastillita En el cubo de agua Eso También Pones el agua Y pones una pastillita Y de verdad En la cisterna Es lo que a mi Más me ha gustado Con el tema del váter Yo soy así Un poco especialita Porque me parece Como que ahí Es como que anidan Muchos Muchos gérmenes Y muchas bacterias Y no vamos a hondar En detalles Vale Pero seguramente Que me entenderéis Y esto me parece Que está súper bien Es en un momento Lo pones Y está desinfectado Y nada Os lo quería recomendar De verdad Sé que no es Sé que no es Novedad Vale Sé que no es Novedad Porque a veces Enseño productos Y hay los típicos Y hay los típicos comentarios De esto no es Novedad Ya lo sé Que no es Novedad Yo misma Os lo digo Si es novedad O no es Novedad Vale No hace falta Que lo digáis Porque yo sé Perfectamente Lo que es Novedad Y lo que es Lo que no O sea No os digo Que esto sea Novedad Vale Lo aclaro Porque ya de esos comentarios Es verdad Que estoy un poquito Hasta aquí Porque siempre hay alguno De esto no es Novedad Ya lo sé Maja O majo Ya lo sé O sea Te lo estoy diciendo Vale No es Novedad Vale Después de mi catarsis De verdad Si lo habéis probado Dejármelo en comentarios También si os gusta tanto Como a mí Y si no lo habéis probado Probadlo Porque os va a encantar Y hasta aquí El vídeo de hoy Espero que os haya gustado Tanto como a mí Hacerlo Que si es así No te olvides De dejar tu super super like Compartir el vídeo Para que llegue a muchas Muchas más personas Seguirme por mi red social Instagram Que siempre lo tenéis aquí Abajito Abajito Bueno aquí creo que De este lado Aquí abajito Siempre os lo pongo Y si no En la cajita de descripción Siempre tenéis Mi Instagram Seguidme por allí Que siempre os cuento cositas Os actualizo O os aviso Si va a haber vídeo Si no va a haber vídeo O esto o lo otro Así que Que nada Que ya está Creo que no os tengo que decir Nada más Que os mando como siempre Mil mil besos Y que nos vemos En el próximo vídeo Adiós